Yo no opino, yo si él le ha molestado, pero tampoco veo esa forma de responder, la verdad, porque hay que aceptarlo también. ¿Debe ser en vez de un cierto modo o no? Yo le defiendo, lo defiendo en lo defendible, no en lo que no hay que defender, pues no. La verdad es que no, no lo hizo bien. Sí puede cerrar la ventanilla, está en su guardaespaldas, pero él no debería haber respondido así. No es como lo pintan, en verdad, pero bueno. A ver, ¿cómo es? A ver, el chico empezó a hacerle así por la ventana y le molestó, pero... Yo no creo eso. Tampoco, tampoco fue, ay, Justin le pegó un puñetazo, porque fue por algo. A ver, que tampoco... Pero como es su verde, si a ti le pegara un puñetazo, ¿qué opinaría así? A ver, es que yo no le molestaría porque él abrió la ventana para saludar a fans. Sí, aprovechando eso, yo no empezaría a meter la mano en el coche, ¿sabes? A ver, yo lo entiendo, porque él como está un poco saturado de todo eso. A ver, la otra parte, la que dice... Yo es que tampoco lo veo así, porque... Lo que se ha visto, que el muchacho iba a saludarle y en plan, hola, y se la ha ido de las manos. Pero es que todo el mundo comete errores. O sea, todo el mundo es como si... No lo estoy justificando, o sea, está mal que le dé un puñetazo, pero... Si el instinto humano te dice que alguien te está haciendo así y tú haces así, que no está bien, pero ni no está justificado, pero son errores humanos que todo el mundo comete. Gracias. 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 Gracias.